Hola, soy Lidia, tengo 15 años, soy una niña patrocinada de Plan Internacional desde QueraBebé y participo en todos sus proyectos. Vivo en Bolivia, cerca del Amazonas, donde estamos rodeados de montañas y ríos donde nadamos y jugamos todos alegres. Bueno, les presento a mi familia. Hacemos karaoke juntas con mi mamá, cantamos canciones románticas. Cuando sea grande, quiero ser administradora de empresas para poder ayudar a los niños que viven en las calles y no tienen las condiciones que nosotros tenemos. En mi país, cuando las niñas cumplen 15 años, se considera el momento adecuado para casarse con hombres mayores. Algunas niñas quedan embarazadas antes del matrimonio. Mi país tiene uno de los números más altos de embarazo de adolescentes. Algunos hombres mayores que abusan de niñas más jóvenes y ofrecen dinero a los padres de las niñas para que sus nombres no sean públicos y no sean denunciados ante las autoridades. Las niñas que mantienen a sus bebés a veces abandonan la escuela y no continúan su educación. Junto con Plan Internacional, continuamos deteniendo los embarazos en la adolescencia y el matrimonio infantil al capacitar a los niños para que sean hombres buenos y responsables. Si hacemos esto, nos tratarán con respeto y amor, no nos harán daño. Gracias a Plan, las mujeres llamadas lideresas ayudan a las niñas a superar el dolor emocional de ser abusadas por un hombre. Las escuelas de liderazgo iniciadas por Plan nos empoderan para defender nuestros derechos. Basta de aceptar lo que no queremos. No queremos que nos ignoren más. Alzaremos nuestras voces lo suficientemente fuerte para poder ser escuchadas. Gracias por ver mi historia. Hola, soy Leoncio. Hola, soy Natalia. Y nosotros firmamos este video con nuestros celulares. Con la capacitación del Plan Internacional. Gracias.